¿X está equivocada? Sí, lo elevo a la ¿Recuerden? Son funciones, las funciones son Relaciones entre cantidades A esas cantidades como Cambian su valor, una respecto A la otra, para una X hay una Y Para otra X hay otra Y Necesitamos variables ¿Y cuáles son las variables? X y Y Es una Función de dos variables Recuerden también la clase pasada Hablamos que puede haber funciones que tengan Más de dos variables, más de dos Cantidades relacionadas entre sí En este caso, puse Las funciones más simples que son las de Dos variables, una variable Independiente y una variable Independiente y una variable dependiente Son dos variables Acá También son dos variables No tanto ordenadas La pregunta es ¿Quién es la variable? En la función De potencia La variable Es el número multiplicado por el coeficiente Recuerden que aquí también siempre tenemos un coeficiente Vamos a ponerle Un coeficiente A ¿Bien? Acá también tengo un coeficiente A Que no lo pongas porque lo supuse Lo asumí igual a uno Uno por X es X Si es igual a uno Entonces Uno por X es X Por eso que es simple Cuando dibujamos esa función La más simple No ponemos el coeficiente Recuerden que el coeficiente está ahí Aunque no lo pongan Si no lo pongo Ya sé cuánto vale el coeficiente ¿Cuánto? Uno Al pobre uno Luego nadie se acuerda de él A ese hermano de la H Tampoco se acuerda de ella Como la pobre es muda Y como dicen que el que no habla Dios no lo oye Y luego Dios resiste Estamos pegados No Estamos indefinidos Somos un hoyo en la función La diferencia La distinción Entre una función de potencia Y una función exponencial Es que En la función de potencia La variable independiente Es en la cantidad Multiplicada por el coeficiente Y esta cantidad X O variable independiente Está siendo elevada A un A un número N El cual es constante N es constante No es variable Yo aquí tengo dos variables X y Y Y tengo tres constantes No, tres Dos constantes A y N En la función exponencial Tengo dos variables Y Y X Pero X El exponente Es la variable O sea Se parecen mucho Pero no son iguales Son como los Gemelos homocigóticos ¿Cuáles son los gemelos homocigóticos? El mismo huevo Pero no son iguales No son iguales Casi, casi Son extremadamente Parecidos Es más La gente común y corriente Son generos En cambio A veces Son hijos De la misma madre Este Pero que vienen De De huevos De De huevos diferentes Porque vinieron De óvulos diferentes La mamá Óvulo doble Sucede mucho Cuando toman Anticonceptivos Como hay un desbalance hormonal Cuando dejan de tomar Anticonceptivos Para querer tener hijos Los tienen por una vez Y ya no más Porque vienen todos juntos En montón Si hay ovulaciones múltiples Entonces También se ve de manera natural Hay una ovulación doble Los dos óvulos son fecundados Y entonces empiezan a desarrollar juntos Al mismo tiempo Vamos a decir Y entonces A veces son Hermanos gemelos Que una es niña Y la otra es niño ¿Por qué? Porque uno fue fecundado Por un espermatorio de X Y otro por un espermatorio de Y Y nacieron juntos Entonces son gemelos No idénticos Dicen O a veces son Niño a niño O niña a niña Pero uno es rubio Y el otro no tan rubio O otro es Cachetón Otro no tan cachetón Se parecen Porque son hijos De los mismos padres Creemos Pero No son del mismo huevo En cambio La gente dice Que los homocigóticos Son idénticos Si les hacemos Una termografía Si les tomamos Una imagen Una fotografía Pero con infrarrojo Con el infrarrojo Se ve el tejido Que está por debajo De la epidemia Se ven los vasos sanguíneos Por ejemplo Y se alcanzan a ver Distribución diferente En los vasos sanguíneos Entre los dos hermanos O hermanos Por lo cual Si Por fuera Son muy parecidos Casi idénticos De hecho Hasta idénticos Tan idénticos Que luego Se comparten esposas O no Conozco algunas Pero Por eso Recomendación Si andan Con novias gemelas O novios gemelos Consígase una cámara térmica La extensión La extensión La extensión De los dos sanguíneos Varía De que me lo genero Las funciones De potencia Y exponenciales Se parecen mucho Pero no son lo mismo No son iguales Porque En la potencia La variable Es el número Que es elevado A la potencia Mientras que En la exponencial La variable Es la potencia El exponente En la potencia El exponente Es constante En la exponencial El exponente Es variable Entonces ya Se cierra paréntesis Pues quedaban dudas De las funciones Que nos hicieron Exponenciales El hecho es que Podemos utilizar Expresiones De forma Exponencial Para Abreviar La escritura De números Muy muy pequeños Este sería 10 a la menos 2 Este sería 10 a la menos 1 10 a la menos 2 10 a la menos 3 10 a la menos 4 10 a la menos 5 ¿Qué se querían? 10 a la menos 6 10 a la menos 7 ¿Hasta dónde podríamos seguir? Y de hecho Si ponemos aquí Una gráfica La que tenemos X Y Y es la cantidad La cantidad La cantidad Que estamos poniendo La cantidad Del soluto Y X Es la dilución Esta ¿Qué forma tendrá? Entonces tendríamos Aquí una expresión De una función De una función Límite De F de X La función de X Que sería esta Y O también podemos Escribirla como Límite De Y Cuando X Tiende ¿A cuánto? Se acerca A qué Cada vez Es más pequeño Cada vez Es más Infinito Se acerca A cero Pero nunca Va a ser Cero Se parece A Lo que Llamó 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 Paradoja De Aquiles Que no Iba a alcanzar A la tortuga Bueno Terminó Llamándose Finalmente La paradoja Sería porque La decía así Inocentado Si no sería La sentadoja De ese no Esto tiende A cero Se acerca A cero Se acerca A cero Pero no Es Cero No llega A ser Cero Entonces ¿Cuánto Podemos Diluir? Sin embargo Hay una Cantidad Que Se pudo Medir Y que Nadie Dios Fue Abogado Finalmente La materia La materia Está en forma De Partículas Átomos O moléculas ¿Bien? Las cuales Vivimos En unidades Químicas Que son Las moles No se confundan Apenas Estudios Cuando ya Vemos Es hora Del almuerzo El almuerzo En el santejo Por ahí Uno de Olla No Es uno de olla La mole Es la unidad De masa Química Es decir La unidad internacional De masa Es el kilogramo Se había planteado El gramo Pero es un poquito Entonces Mejor se aumentó A mil veces Es el kilogramo ¿Cuánto es Un kilogramo De agua? Por ejemplo Un litro Un litro De agua Tiene una masa Equivalente A un kilogramo De agua O sea A mil gramos De agua Un litro Es Diez Por diez Por diez Centímetros En ese volumen Hay Un litro De agua Y eso Es un kilogramo De agua Ahora El agua Está formada Por dos partículas De hidrógeno Y una de oxígeno Y Pudimos Determinar La masa De cada una De estas partículas Mínimas Por cierto También fue otro concepto De la palabra Por los lejos ¿Por quién? Por demócrito Concibió una idea Que tendría que ver Con este Disminuir O cortar La materia A la mitad Así como Se no consideraba La mitad De la distancia Que recorría Aquiles Demócrito Se refería A cualquier materia Tengo por ejemplo Este gis Lo puedo cortar A la mitad Igual tener La mitad De materia de gis Lo corto A la mitad Igual tener La mitad De la materia De gis Que tenía Y así a la mitad A la mitad A la mitad A la mitad Hasta que Concibía Demócrito Como una idea Que llegaría A una última Cantidad de materia La cual no podría Separar Cortar O sea El hecho Lo escribió en griego Con el refijo A Al verbo Cortar Tomé A tomé Atomé Atomé Castilla No puedo dividirlo Más No puedo Oportarlo Más Y si había Un límite Un límite En el cual Lleva A una última Finalmente Nadie le creyó A Demócrito Porque no tenía pruebas No tenía evidencias De que eso podía existir Y como dos mil años después Finalmente Químico Químico Después de hacer Mediciones Determinaciones Y separaciones De materia Llega a encontrar Que hay una Unidad Última De materia Sin importar Con que esté Trabajando Con metales Como el hierro Como el cobre Con sales Como el Cloruro de sodio Como el carbonato De calcio El gis Los gases Ya Conocían El oxígeno Por ejemplo Y llega Al concepto De que hay Una partícula Última Que forma parte De la materia Toda la materia Tiene esa Naturaleza Última Que le impone Átomo ¿Ya digas? Átomo O átomo En español Con asiento De la A Toda la materia Está conformada En átomos Y estos átomos Se agregan Y forman compuestos Con moléculas Por ejemplo Y la unidad De medida Es la mol Una mol Es la masa Molecular O atómica Expresada En gramos Una mol De oxígeno De oxígeno Serían 16 gramos De oxígeno Este gas De oxígeno 16 gramos Es una mol Una mol De hidrógeno Es un gramo De hidrógeno Que también es un gas Para el caso De la agua Sería la combinación De ambos elementos En esta proporción Entonces tendríamos 16 gramos De oxígeno Y 2 gramos De agua ¿Cuánto sería La masa Del agua? Son una mol 18 gramos Son una mol Ahora Ok 18 gramos De agua ¿Cuánto es? Son 18 mililitros Porque Decíamos que la unidad De masa Es el kilogramos El gramo Es la milésima parte La unidad de volumen Es el litro La milésima parte Es el mililitro 18 mililitros De agua Entonces son Una mol ¿Cuántos son 18 mililitros De agua? Imagínenlo Recuérdenlo ¿Sí conocen Las jericas Con las que se han pinchado La pompa? Las de 10 mililitros Imaginen Casi dos jericas Esas Eso es una mol De agua Ahora ¿Cuántas partículas De estas Ya no como Atomos Sino como Moléculas Es decir Como compuestos De agua Hay en 18 gramos O 18 mililitros ¿Cuántas partículas De agua hay ahí? La cantidad La definió Abogado Hay 6.023 Por 10 A la 23 Partículas 6.023 6.023 No sé el nombre De esa cantidad Es el Muchillón Tal vez No es millón Ni millón Ni trillón Sino muchillón El que habría De que habría ahí Bueno ¿Cuántos Fuegos De huichos Algo ¿Hasta cuándo? De 10 a la 23 De 10 a la 23 Hasta 10 a la menos 23 10 a la menos 23 Menos 1 Ya no es posible Porque ya no habría Materia Ya no habría Ni un átomo O ni una molécula De lo que estaría Yo diluyendo Si lo diluyes 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 Y de lo mismo Ya no tengo Agua Nada más ¿Dónde quedó El azúcar? En las demás diluciones ¿Dónde quedó La bolita? En las demás diluciones Revisen De tarea ¿Cómo Se prepara Lo que Llaman Entre famillas Medicamentos Entre famillas Homeopáticos Averíguenlo Y lo Discutimos La próxima vez